¡Es el gran día! ¡Es el día de la leyenda, por siempre! Hoy, 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 no te puedes perder el concierto del ángel. Ahora se presenta la maravilla musical del disco, Junior Lark. Hoy llega la maravilla musical del México, Junior Lark, efectivamente. El público ya se está dando cita para el inicio de este gran concierto. Aquí comienza el evento del año, con la maravilla musical del México, Junior Lark. Hola, ya estamos aquí en Pesunar, descansaremos un ratito y nos vemos en el concierto, estará padrísimo. ¡Los esperamos! Hola, mi gente, ya estamos en Pesunar, vamos a recargar las pilas al 100% y descansar un rato aquí en el hotel para estar visitándonos todos ustedes. Ya estamos aquí en Pesunar, en un rato más estaremos contigo con toda la descarga del chuchuchuchunior Lark. ¡Alfabeto! ¡Alfabeto! Porque todos somos Junior Lark. La Ligienda, por siempre. 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 Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar, siento que voy a estallar. Yo me estoy enamorando, yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel y algún día te tendré. Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar, tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Corazón, yo no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Ay, mi corazón, no me hagas sufrir. Yo no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Yo no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Y tú me estoy enamorando de tu amor. Yo no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Vete, vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Me rompí el corazón, ya no quiero mi amor Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Me rompí el corazón, ya no quiero mi amor Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Me rompí el corazón, ya no quiero mi amor Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti ¿Vete por amor? Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Sí, ya no quiero mi amor Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Vete por favor, hoy no puedo estar sin ti Vamos Quítate bien por favor Hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero tu amor Quítate bien por favor Hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero tu amor Nos invitamos a bailar señores No importa el sexo Usted va a bailar hombre con hombre No pasa absolutamente nada Lo importante es divertirse al máximo ¿Correcto? O nos invitamos a bailar Los éxitos de ayer y aunque siempre Se llama Yata Yo dice... ¡Suéltala! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejina Si vemos que cierran los ojos seguro Estarán toda estrechina Si recorremos todo el cuello Ya no caliente se sube Es cuando ya estamos seguros Que armamos la oreja Vaya Y lo primero que pensamos Ya caló Esta palomita Ya caló Esta palomita Ya caló Esta noche se enamoró Porque ya caló Ya caló Esta palomita Ya caló Con esa boca chiquitita Esta noche se enamoró Porque ya llora Si recorremos todo el cuello Ya caló Ya caló Y lo primero que pensamos Ya caló Ya caló Esta palomita Ya caló Esta palomita Ya caló Esta palomita Ya caló Ya caló Ya caló Ya caló Esta palomita Ya caló Ya caló Ya caló Ya caló Ya caló Ya caló Esta palomita Ya caló Ya caló Ya caló Ya caló Esta noche se enamoró Porque ya caló Ya caló Se llama RON 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 JUNIOR Hay un ron, 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 hay un ron, ron, aquí hay un ron, 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 hay un ron, ron, aquí hay un ron, 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 hay un ron, 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 que tremenda es la carmelita, tan seria que se veía, que al pobre de su marido los cuernos le comían, y mientras se trabajaba, con chiquite te salía. Hay un ron, 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 hay un ron, ron, aquí en los chúñores hay un ron, 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 hay un ron, ron, y la hija de Doña Juana, en que el lío se metió, la hija de Doña Juana, en que el lío se metió, que con su domingo siete, esa chiquita salió, y tanto que la cuidaba, el Diego se la ganó. Hay un ron, 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 hay un ron, ron, aquí en los chúñores hay un ron, 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 hay un ron, ron. Vamos todos. Hay que hay un ron, 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 hay un ron, 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 y anda de boca en boca, que Raulito cuando toma, y anda de boca en boca, que Raulito cuando toma, se pone medio rayo, y como que se transforma, y ese capilancito, se convierte en una paloma. Hay un ron, 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 ¡Aquí hay un ron, 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 ron! ¡Aquí hay un ron, ron, ron! ¡Aquí hay un ron, 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 ron! ¡Aquí hay un 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 ron! ¡Aquí hay un ron, 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 ron! ¡Con esa cintura! ¡Con ella me quedo! 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 Así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo Así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo Con ella me quedo Con ella me quedo Con ella me quedo Así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo Así es que me gusta, así es que la quiero Con esa cintura, con ella me quedo Con esa cintura, con ella me quedo Con ella me quedo Con esa cintura, 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 con ella me quedo Sus ojos se ven brillando Con esa cintura, con ella me quedo Con ella me quedo Con esa cintura, con ella me quedo Con esa cintura, con ella me quedo Con ella me quedo Ahhh Seguridad, por favor 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 Seguridad Mi dulce valeria De mi corazón Mi dulce Mi dulce valeria 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 Mi dulce valeria